La Biblia La siguiente recomendación es el pianista y compositor mexicano Ricardo Castro, músico de talla internacional. Nació en Durango en 1864, pero desde muy joven se mudó a la Ciudad de México donde ingresó al Conservatorio Nacional de Música. Y poco a poco fue construyendo una muy buena reputación, tanto que a los 38 años fue becado por el gobierno de Porfirio Díaz para vivir por varios años en Europa, donde dio numerosos conciertos y se codió con los grandes artistas de la época. Todo esto lo podemos consultar en sus crónicas y artículos que él escribió y que después publicó en varios diarios nacionales. A su regreso a México fue nombrado director del Conservatorio Nacional de Música por nada más y nada menos que Justo Sierra. Sin embargo, tras algunos meses de ocupar el cargo, una pulmonía acabó con su vida y con un futuro prometedor. La música de Castro es muy variada. Podemos encontrar desde óperas como Atsimba, conciertos como el de piano o como el de violonchelo, o numerosa obra para piano como la mazurka melancólica, la cual interpretará a continuación la primera parte, pero en un arreglo para tres violonchelos. La música de Castro 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 La música de Castro